¡Prepárate! ¡Yo no! Navi Pícoro Misión Listos ¡A luchar! ¡Ola de calor! ¡Su maestro! ¡Tiempo de tornado! ¡Ros! ¡A la fría! ¡A la fría! ¡A la fría! ¡Guau! ¡Espera! ¡A la fría! ¡Idiota! ¡Listo! ¡Tiempo de tardado! ¡Maldición! ¡Mola fría! ¡Local! ¡Tengan mucho cuidado con las descargas! Misión perdida Navi Chopper Rohan ¡Listos! ¡A luchar! ¡Hola! ¡Hola de Calum! ¡Hola de Calum! ¡Hola de Calum! ¡Hola de Calum! ¡Los de Calum! ¡Los de Calum! ¡Los de Calum! ¡Hola fría! ¡Tiempo de Tornado! ¡Tiempo de Tornado! ¡Ola de calor! ¡Tiempo de Tornado! ¡No caos! No importa cuan fuerte seas, mi pronóstico nunca falla Nadie... Luzo... Listos... ¡A Luchar! ¡Maestro! ¡Tiempo de Tornado! ¡No caos! No importa cuan fuerte seas, mi pronóstico nunca falla ¡Nadie! ¡No! ¡Soro! ¡Sasuke! ¡Nunzi! ¡Listos! ¡A Luchar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡A luchar! ¡Hola! ¡Hola de fuego! ¡Toma esto! ¡Tiempo de tornados! ¡No caos! ¡No importa cuán fuerte seas! ¡Mi pronóstico nunca falla! Misión perdida ¡Nadie! ¡Listos! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Maestro! ¡Tiempo de tornados! ¡No caos! ¡No importa cuán fuerte seas! ¡Mi pronóstico nunca falla! ¡A luchar!